Aquí estamos. Le estaba diciendo que tengo, vamos a hacer el stir fry, que hago el stir fry con vegetales frescos en lugar de vegetales congelados porque la textura y el sabor es distinta para esta receta. Y además les estaba explicando que ven los vegetales que los tengo separados, son distintos, los tengo separados porque tienen puntos de cocción distintos y hay que integrarlos en el sartén en distintos momentos. ¿Qué yo tengo aquí? Pues tengo brócoli, pimientos rojos, cebollines, y estoy separando los cebollines la parte blanca de la parte verde. Esto es repollo, zucchini. ¿Qué más le puedes poner al stir fry? Pues le puedes poner habichuelas tiernas, sweet snaps, que son otro tipo de habichuelas en una vaina que vienen gordita. Le puedes poner bean sprouts. Ya sean, vienen en lata, pero también vienen frescos los bean sprouts. Cogen un poco de forma como si fueran fideos. Así que bean sprouts también son buenos. Bueno, se me ocurre ahora, algunas personas le ponen espárrago, celery también le queda muy bien, el que le gusta el celery. Vegetales que no les pondría, sería algo como papas o batatas, no le pondría al stir fry. ¿Ok? Coliflor también es otro vegetal que le podemos poner. Así que vamos a empezar. Voy a precalentar un sartén, preferiblemente un sartén que esté, que sea bien antiadherente. En este stir fry lo voy a hacer con carne. Se supone que, como es una receta saludable, lo iba a hacer con pollo, pero ya mi esposo había sacado churrasco. Así que lo voy a hacer con carne de churrasco, pero lo pueden hacer con carne de churrasco, y con carne de pollo, y con carne de cerdo, cualquiera de las carnes. Les voy a enseñar. Que lo tengo en la nevera. Ok, la razón para tenerlo en la nevera es que yo ya lo tengo marinando. ¿Ok? En esta bolsa. Ya estos están picados, ahorita lo van a ver mejor, que están picados bien finititos en contra del grano. Y yo lo que hago es que les hago una marinada. Esta marinada es la misma para carne, pollo o cerdo. Esta marinada hace el proceso que le llaman velvete, en la cocina oriental. Que se hace de varias formas, y una de ellas es marinando con salsa soya, maicena, y ya sea vinagre de arroz, o vino de arroz, que se llama Shaoxin. Los que han tomado la clase de cocina oriental, pues saben que les he recomendado eso. Así que de nuevo les repito, el marinado. Y les voy a dar las cantidades. Entonces, más o menos para una libra de carne, va a llevar de tres a cuatro cucharadas de salsa soya. Una cucharada de salsa, perdón, de maicena. Y una cucharada, ya sea de vinagre de arroz, o de Shaoxin wine, que es un vino de arroz que se consigue en el mercado oriental. O lo puedes sustituir por Jerez español. O lo puedes sustituir por agua. Si no tienes ninguna de las anteriores, le puedes poner agua. Entonces, se marina, se corta bien finito. Ya les dije, una cucharada del vino, ya sea vino, vinagre de arroz, o agua. ¿Ok? Son tres a cuatro cucharadas de salsa soya, una cucharada de maicena, una cucharada de agua, o vinagre de arroz, o Shaoxin wine, o Jerez. Y se marina por media hora aproximadamente. Ustedes saben que cuando ustedes compran la comida china, la textura del pollo, la textura de la carne, es bien suave y bien sedosa. Pues eso es, para eso es que hacemos esto antes de ponerlo a cocinar. Y lo vamos a precalentar, vamos a calentar la hornilla. Yo voy a utilizar, ya sea un aceite de canola, o un aceite vegetal. El que le guste el aceite de coco puede usar aceite de coco. Y es aproximadamente una cucharada. Pues ya le, ya puse el aceite a calentar. Lo primero que voy a cocinar, es la carne. Y esto es stir fry, es bien rápido. Ya está caliente el aceite. Esto es para mi esposo y para mi nada más, por eso no voy a hacer muchísima cantidad. Y rápido, tenemos que ir separando los pedazos. Ya mismo yo les acerco los pedazos a la cámara. Y ahora, miren, esto es un pedacito bien finito, bien pequeñito. Ya esto tiene olor, porque tiene el vino, el vino de arroz, que se llama South King. Si quieren después, si tienen mucho interés, me pueden escribir. Todo esto, yo he dado una clase, que dura como tres horas. Porque el, el, a Michelle Lespares, muchos saludos. Y a Yanira Cotto, muchos saludos, un besos. Que esto se cocina bien rápido. Lo que estamos buscando aquí, no es que esté completamente cocida la carne. Estamos buscando que se cambie de color. Una vez ella cambia toda de color y ya no está roja y está más brown o green, entonces la podemos guardar. La sacamos y la vamos a guardar. La seguimos moviendo. Vamos a buscar un bol. El stir fry se cocina a fuego alto y rápido. Las carnes, como siempre les digo, las carnes se cocinan para que queden blanditas a fuego alto. Se cocinan rápido. Y no se deben sobre cocinar. Ok, ya esto completito está color marron. Ok, y lo que voy a hacer es, que lo voy a guardar, si no tengo microondas le pongo tapa o le pongo papel de aluminio. Pero vieron que no se pegó nada porque el sal está muy bueno. Vamos ahora a añadir un poco más de aceite. Y ahora vamos a añadir los vegetales que más se van a tardar, que es el brócoli. Es lo más que se tarda. El brócoli, el céleri y la cebolla es lo más que se tarda. Y es lo primero que yo pongo. Y esto es un rato aquí. Mientras esto se va cocinando, vamos a buscar que el brócoli se ponga de un color verde intenso. Aquí no estoy usando cebolla como tal, pero tengo la parte blanca de los cebollines. Que los piqué en pedazos así. Y esto me hace las veces de cebolla. Para este stir fry, yo le voy a hacer una salsa. Y ahí es donde va, les voy a explicar cómo lo pueden modificar a su gusto. Que ya podemos ir añadiendo. Lo otro que se tarda mucho es el repollo. Porque yo lo corto en pedazos grandes. ¿Ves? A veces son hasta de este tamaño. Es que a mí no me gustan los vegetales que estén como que demasiado cocidos. Cuando yo he hecho órdenes de comida... Él sí, Hernández, hola. Cuando he hecho órdenes de comida, siempre me celebran y me agradecen que los vegetales están en su punto. Que no están mongos o sobrecocidos. Y esto tiene que ver con la rapidez con la que se cocina. La temperatura y que uno pone los vegetales en un morde. Esto también se usa... Esto mismo para si fuera a hacer lo menos con vegetales, pues también es lo mismo. Y a lo último se añaden la pasta y los fideos y la salsa. Esto es lo último. Ahora le voy a añadir... Ya va hablando un poco. Le voy a añadir lo próximo que va a ser los pimientos. Y la zanahoria. Unas zanahorias cortadas aquí que no están tan chiquitas. Y la zanahoria también se tarda mucho. Pero quería enseñarles que viene este, esto. Si se fijan, tiene como unos palitos en el medio. No es cualquier pelador. Tiene unos palitos en el medio. Pues esto funciona si tú tienes una zanahoria. Mira, mira cómo sale. ¿Ves? Y entonces esto, si vamos a usar zanahoria, es mucho más fácil de picar en juliana de esta manera. Mucho más rápido. Lo venden en todos los sitios. Lo venden en Marshalls, en Verbas Amión, en todos los sitios lo venden. Es barato, no es nada caro. Es muy conveniente. Y ya añadimos eso. Lo último que se echa son los cebollines, la parte verde. Porque eso, mientras menos se cocine, mejor. Ok. Y ahora vamos a ir añadiendo el ajo. No lo pongo en el fondo del sartén porque no quiero que se me quede. Y el ajo, esos dos a tres dientes de ajo fresco picadito. Y voy a rallar un pedazo de jengibre. Voy a usar un micro plano. Para rallar un poco el jengibre. Y no es mucho, es media cucharadita, una cucharadita. Y ya. Esto es lo que voy a usar de jengibre. Un poquito. Lo voy a ir añadiendo para que eso vaya cocinándose y cogiendo sabor. Si los vegetales lo que es que cojan un poquito de color marrón de quemadito, no importa. Eso está bien. Está quedando bien. Voy a añadir el zucchini. El zucchini es de los vegetales que menos necesita cocinarse. De hecho se puede comer hasta crudo. Y yo no lo corto demasiado fino para que no se sobre cocine. Ahora le voy a añadir los cebollines. Ok. Ahora voy a hacerle la salsa rapidito. Y para la salsa ya yo tengo aquí una cucharada de agua. Y voy a medir. Tres cucharadas de aceite de ajonjolí. Una. Dos. Tres. Aceite de ajonjolí. Sésame si pollo. Un cuarto taza de salsa soya. Cualquier salsa soya. Yo estoy usando una que es less sodium, pero es cualquiera. Vamos a usar una cucharada de maicena. Tenía una cucharada aquí. Voy a quitar esto un momentito. Por eso estoy haciendo la salsa en un bolsito aparte. Porque la maicena hay que mezclarla en frío. Y ahora le voy a añadir mi toque. Esto, si usted está a dieta, no se lo añada. No le hace falta. Pero a mí me gusta echarle salsa teriyaki. Y la salsa teriyaki le voy a echar dos cucharadas. Esta receta es parecida a la receta del lumen, aunque no es igual. La receta del lumen tiene más cocina. Ok, voy a mezclarla. Y ahora, vuelvo aquí. Reintegro mi carne que se ha continuado cocinando mientras estaba descansando. Ya se sigue cocinando. Y aquí yo me mezclo. Y quiero que veas qué bonito se ve. Ok. Ahora le voy a añadir la salsa. Se va a poder echar toda como le puedo echar parte. Es mejor hacer un poquito primero y después verificar si hace falta. Ella, como tiene maicena, se va a poner más especha. Y aquí tenemos, viene mucho rápido. Realmente, hice trampa porque, digo, los ingredientes ya los tenía picados. Pero, se pica rápido porque son pocas cantidades. Y esto, usted se lo puede comer solo. O sea, es una comida completa porque tiene ya su proteína y sus vegetales. O sea, es un plato principal con su acompañante. O con un poco de arroz blanco. Y aquí lo tienen. Espero que les guste. Y que sigan compartiendo conmigo. Saben que estoy en ensalpicadas.com. Que voy a estar haciendo live todas las semanas de recetas distintas. El jueves que viene en la página de Facebook de Ensalpicadas. Voy a hacer un live de una receta italiana. Sigamos compartiendo. Y nos vemos en el próximo.